Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Alcalá celebra estos días el Mercado Cervantino. Hemos visto de Cervantes o veremos a lo largo de estos días su casa, la partida de bautismo y Susana, su cerveza. Claro, la cerveza de Alcalá y en concreto la cerveza de trigo hecha en el año que se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Cerveza 100% alcalaina hecha con materia prima de la Campiña de Lenares. ¿Cuántas variedades tienes? A día de hoy elaboramos cuatro variedades diferentes, tres son de malta de cebada, ya te digo que la malta base procede de la Campiña de Lenares y la cuarta es la cerveza de trigo que hemos sacado en homenaje al centenario de la muerte de Cervantes. ¿Cuál es la que más triunfa aquí en Alcalá? La verdad es que las cuatro gustan mucho, pero hay una a lo mejor, la Tostadita Roja, la hemos llamado Complutum, también en honor a Alcalá de Lenares, que gusta a veces especialmente. ¿Tu favorita? Enigma Origen, la Tostadita Oscura. Y te vemos en el Mercado Cervantino. ¿A la gente que le pique el gusanillo de probar estas cervezas, dónde te encuentras o dónde las puede encontrar el resto del año? Las podéis encontrar fácilmente en el Club del Gourmet del Corte Inglés, en toda España, y luego, por ejemplo, en Carrefour y Alcampo, en la zona de cervezas especiales, en la Comunidad de Madrid, también están disponibles. Pues ya lo saben, en este mercado parece que va a ser muy bueno este año, así que para refrescarse, vengan a beber la cerveza de Cervantes. Muchas gracias. Gracias.